... Rafa, no me hagan mucho caso pero si no salimos a ver tío, espérate que me sitúe un poco se me viene a la cabeza la posa tío, es que ¿tú te acuerdas haciendo la carrera que me pegué un golpe en los huevos que me quedé ahí flipando? pues aquí fue pues aquí fue, aquí fue este tramo, o sea que vamos a salir creo que a la posa a la posa y a la carretera de Trasierra, pueblo al final verás tú el rutazo, verás ¿no te acuerdas que esos árboles estaban enteros? y pasábamos por debajo ¿ves? ¿te acuerdas o no? ¿te acuerdas o no tío? ¿tú te acuerdas o no? ¿tú te acuerdas o no? ¿tú te acuerdas o no? Pues ya me has cortado rollo Nada, no puedo Aquí está el árbol que no lo han quitado todavía Pero esto habrá quien lo habrá acertado Esto hay quien lo ha acertado a los piñones Un palé, una piedra lisa o un palé Pasa adelante Rafa que te he grabado un poco Que voy grabando, ¿qué harás? Esta es, esta es por debajo ¡Argo! ¡Cuidado con los cuernos! Claro, si estos hacen rutas aquí de todo ¡Vamos, vais! ¡Vale! Yo juraría que salimos a la posa o cerca La posa la pasamos por la izquierda creo ahora ¡Brea! ¡Felipe! ¡Venga! ¡Para cada vez cuando un ladrillo! ¿Es que? Creo que sí ¡Felipe! 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 ¡Felipe!